Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz. Mire, yo vengo a preguntarle acerca de la situación de la precariedad laboral en Castilla y León. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León y ruego que las personas que están en la tribuna o entre los invitados no hagan ninguna manifestación, por favor. Muchas gracias, presidenta. Sobre todo, señor Sarrión, porque no se puede de verdad vincular una decisión injusta o no justificada o justificable de cierre empresarial con una legislación laboral en una economía de mercado. Mire, vuelvo a repetirle, yo soy viejo en el asunto, yo me bauticé y fue un bautismo de fuego. Esto le parecerá al portavoz de Podemos que estoy hablando de la prehistoria, pero cuando yo me incorporo aquí en el año 92 sé que es un mal recuerdo, pero los vallisoletanos lo recordarán. A los siete días de incorporarme yo como secretario general de Economía y Hacienda se plantea también de forma sorpresiva el cierre empresarial de una empresa que era emblemática en el caso de Valladolid, que era Nitratos de Castilla. Yo posteriormente, ya como presidente de la comunidad autónoma, tuve, entre otros, que afrontar el grave reto de lo que fue también un cierre de una multinacional en el sector de la alimentación, que fue el de la galleta fontanera en Aguilar de Campó. Y este, gracias a la existencia de una alternativa industrial viable y además con empresarios con rostro y con conciencia, pues pudimos enderezarlo. Mire, no hay cierres empresariales donde no hay economía de mercado. Bueno, en Cuba las empresas las sigue cerrando el gobierno cubano, pero yo estoy convencido que a pesar de la diferencia ideológica entre usted y yo, usted no defiende que ese sea el modelo económico en Castilla y León y tampoco en España. Precariedad laboral. Bueno, yo creo que es muy importante, señor Sarrión, que para hacer un juicio exacto y equilibrado de la situación, usted reconozca que en el caso concreto de Castilla y León, incluso un poquito mejor que la media nacional, tres de cada cuatro asalariados tienen en nuestra comunidad autónoma un contrato de carácter indefinido y a tiempo completo. Suponiendo, señoría, que definamos el contrato indefinido y a tiempo completo como el paradigma de la calidad laboral. Pero, efectivamente, ese es el camino por el que debemos dirigir. Es que es muy importante que sepamos también, antes de reconocer que existe un 23% de tasa de temporalidad en los asalariados de Castilla y León, que hay en nuestra comunidad autónoma un 76,7% de contratos respecto de la totalidad de los contratos laborales que son de asalariados indefinidos. ¿Podemos, entonces, hablar y podemos decir que nos preocupa la calidad? Por supuesto. Es otro de los grandes objetivos de nuestra estrategia de empleo. Y por eso hay, de la mano de los agentes sociales y económicos, especialmente de los sindicatos, en los sucesivos planes de empleo un conjunto de acciones vinculados a importantes recursos que lo que pretenden es primar la contratación indefinida o convertir contratos temporales en contratos indefinidos. Por lo tanto, yo creo que solo desde esa visión de lo positivo, pero también de lo negativo, podremos llegar a fórmulas en las que usted y yo podamos entendernos y, sobre todo, que contribuyan a ese objetivo de la calidad en el empleo en Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor Sarrión. Sí, señor presidente. Por supuesto que todo lo que sea bueno para crear calidad en el empleo tendrá unidad en esta Cámara, cómo no. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer la realidad. Es que resulta que más del 90% del empleo creado durante 2015 es de carácter temporal. El 90% de las contrataciones son empleos temporales. Frente a 60.800 indefinidos se han creado 757.000 empleos temporales. Es que resulta que tenemos que la parcialidad en la mujer en Castilla y León ha subido del 43% al 50% en la creación de empleo. Y es que en el caso de hombres ha subido 7 puntos del 21,5 al 28,5 casi. Exactamente 38,85 en el total desde un 32 que había. Es decir, una subida de 7 puntos de media. Pero es que además tenemos que pensar las consecuencias sociales. Cuando nosotros decimos que Castilla y León es una tierra con problemas de despoblación, la despoblación no es un problema que aparezca como los champiñones, simplemente como un fenómeno cualquiera. Mire, la despoblación se genera cuando los jóvenes no tienen condiciones para vivir con normalidad. Porque una persona precaria es una persona que no puede organizar su tiempo libre. Es una persona que no tiene derechos laborales. Es una persona que no puede judicializar su despido porque se encuentra ante una situación de extinción en el contrato y que por lo tanto ni siquiera puede demostrar un despido improcedente. Una persona precaria es una persona que no sabe si puede tener hijos porque no sabe si va a poder alimentarles. No sabe si va a poder meterse en una hipoteca. Y no sabe si va a poder. Ya sé que los murmullos vendrán de gente que no sabrá lo que es eso. Pero esto es una realidad que hay en este país. Y es una inmensa realidad que hay en Castilla y León. Y pediría, por favor, el mismo respeto que muestra Herrera cuando ustedes estén escuchando. Y, por favor, lo que pediría es que se tenga en cuenta la realidad. Miren, desde Castilla y León se hace lo que se podrá hacer. Nosotros estaremos haciendo propuestas, estaremos luchando. Pero hay una cuestión que es absolutamente fundamental, que es derogar una reforma laboral, que lo que ha hecho es aumentar el número de contrataciones por encima del número de asalariados. La gráfica es absolutamente clara. Y, por lo tanto, sin eliminar la reforma laboral, no va a haber ningún futuro para nuestra tierra. Muchas gracias. Para duplicar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Sarrión, para el análisis de esta cuestión, o equilibramos ese dato que yo le he dado, el 76,7% de todos los asalariados tiene un contrato indefinido en Castilla y León. Son dos puntos porcentuales por encima de la media nacional. Y, efectivamente, hay una mayor, una excesiva, una abusiva rotación de los contratos que son temporales como consecuencia también de la crisis. Y el 90% de los contratos que se vienen creando durante los últimos meses son contratos temporales. Aunque también es verdad que hemos revertido la situación. Se están empezando a crear ya contratos indefinidos. Y, a partir de ahí, mire, nuestra apuesta es, como le he indicado, por la calidad. Y la calidad son incentivos para la contratación indefinida o para la conversión en indefinidos de contratos temporales. También, como no, la apuesta por determinado tipo de contrataciones temporales, porque no hay que demonizarlas. Se ajustan a las necesidades del mercado. Hablamos de contratos en prácticas, de interinidad, de sustitución, de relevo, de ampliación de jornada. Mire, en el empleo local hemos establecido también una medida de calidad. Los contratos de las entidades locales, 57 millones de euros durante el año 2016, deben ser contratos temporales, sí, pero por seis meses completos y a jornada completa. Eso también lo han entendido los sindicatos y lo entendemos nosotros como un dato que facilita la calidad del empleo. Apostamos por la reindustrialización de Castilla y León. Se está trabajando en estas Cortes. Todos convenimos en que el empleo industrial tiene especiales dosis de calidad. Y debemos congraciarnos de que durante los dos últimos años haya crecido un 8% el empleo, la ocupación industrial en Castilla y León. Y finalmente, señoría, también desde el punto de vista del empleo público. Mire, este año 2016, la Junta de Castilla y León va a convocar 3.300 plazas de empleo público. ¿Sabe cuál es el objetivo? Transformar en contratos fijos los que, desgraciadamente, como consecuencia también de la crisis, han sido contratos interinos. Eso también es apostar por la calidad del empleo. Muchas gracias. Gracias.